Ok, bueno, ya estamos listos. ¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a un miércoles más de los miércoles de Qaminders. Los buscadores de efectos, los que guardan la calidad de todas las aplicaciones con las que se cruzan, a las que les falla todo lo que les ponen en sus manos. Sí, somos esos. Y en la vida. Y en la vida, o sea, sí, vamos de error en error. Esto es trágico. Pero bueno, bienvenidos. Hoy hablaremos un poco acerca de blockchain y todo lo que hay alrededor desde nuestra perspectiva como testers, como calidad. Y bueno, primero tenemos que entender qué es eso, ¿no? Para decir qué, cómo y cómo lo probamos, cómo se come, quién lo debe de poner, quién dice cómo funciona, etcétera. Así que primero le doy la bienvenida a quienes nos acompañan. Y bueno, Dafne, ¿cómo estás? Desde Guadalajara nos acompaña. ¿Estás conmigo? Aquí, a un lado de ti estoy, no hay problema. Yo vengo aquí, quiero saber de qué trata, cuánto se gana, cómo se prueba, a qué sabe. ¿Con qué se come? ¿De dónde pido trabajo? Exactamente, punto. Ok, muy bien, gracias. David, ¿cómo estás? Desde Argentina. Saludos a todos. Nada, yo vengo acá en dos formas. La primera, siempre el impostor, obviamente, así que voy a tratar de escabullirme dentro de las cosas. Y segundo, vengo más en modo invitado a escuchar. Creo que tenemos grandes invitados que nos van a mostrar, enseñar cosas. Así que nada, vengo casi que como un miembro más para hacer preguntas. Hoy somos el panel de preguntas. Tenemos un panel de preguntas, ¿no? Totalmente. Muy bien, gracias. Y pues bueno, especialmente hoy nos acompaña Miguel Méndez y Mar Romero que vienen representando Chainlink. Entonces me gustaría que se presentaran un poquito primero. Entonces, no sé, Miguel, que por ahí fuiste primero el que nos contactó. Sí, gracias. Gracias por permitirnos estar en tu espacio, Blanca. Pues como ya sabrás, yo tengo mucho tiempo de conocerte desde, yo creo que ya hará unos siete, ocho años a lo mejor. Sí, pues. Y bueno, hemos coincidido en algunas, en algunos congresos de testers y de gente que estamos en el medio del test al software. Y yo me atreví a pedirte el espacio, pues por la confianza que te tengo y he seguido toda tu trayectoria. Y pues eres una mujer muy influyente en el ramo de la IT. Ah, sí, no sé. Manden dinero a la tarjeta que les voy a dar ahorita los números. No, nada de eso. Este, junto con Dafne y tu equipo, que también, este, pues no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero sí, tras bambalinas hay mucha gente con ustedes dos. Y bueno, este, el motivo que venimos, pues es a hablar un poquito de la blockchain, tan de moda, de Bitcoin, y de las opciones que tiene la empresa de Chining para la tecnología del Bitcoin, que es la blockchain o la criptomoneda, que se aplica a diferentes campos, ¿no? Desde la ciencia, la cadena de suministro, este, la salud, etcétera. Entonces, para eso estamos aquí. Y una vez más, gracias por recibirnos en su programa, muchachas. Equipo de FURA AMANDA. Bienvenidos. Gracias, Miguel. Bienvenidos. Gracias. Y Mark, cuéntanos de ti. Pues nada, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de hacer esta charla con ustedes. Yo les saludo desde Barcelona, en España. ¿Qué tal? Porque son las dos y cuarto de la mañana. Pero bueno. Pero ya me viste algo, ¿no? Estás acá. Sí, sí. Yo te voy a ofrecer. Con lo cual, muy feliz de estar aquí con vosotros. Y nada, yo soy ingeniero informática y actualmente ocupo el lugar de Community Manager para la comunidad hispana en la empresa Chainlink Labs, que es la que tiene el proyecto de Chainlink. Con lo cual, digo, un gusto estar con ustedes hoy. Ok, muy bien. Pues padrísimo. Qué bueno que nos acompañan. Porque bueno, hay algo que de pronto, luego dice lo entre testers, ¿no? O sea, creo que cuando vas iniciando en testing, pues apenas tienes idea de que te van a dar un trabajo y te dijeron, prueba eso, dime si funciona o no. Pero con el tiempo te das cuenta que es de suma importancia entender las tecnologías, entender los productos, cómo le van a dar servicio al usuario final, para que entonces digas, ah, ya, me imagino cómo lo querría probar, qué espero que haga o le entregue a un cliente final, ¿no? Entonces, a diferencia de que creo que es como muy común esta fase de hay negocios que nunca habían estado en internet. Vamos a decir, no tienen una página web, no tienen una aplicación móvil, ¿no? Entonces, de pronto hay mucho trabajo de eso para los testers. Prueba páginas web, prueba apps móviles. Pero luego viene esta parte de, bueno, y si es inteligencia artificial, y si es realidad virtual, y si es blockchain, y entonces vienen otras cosas que luego no entendemos cómo funcionan o qué se supone que debe esperar un usuario final, cuál es la diferencia entre entregarle algo bien hecho y mal hecho, ¿no? Entonces, si por ahí nos pueden empezar diciendo, bueno, ¿qué significa en blockchain o la ventaja o las diferencias que puede haber con China? Primero, como para entender el negocio. Miguel. Ah, bueno, Miguel, el que quiera. Lo hablamos con Miguel. No, no. Bueno, más que nada, a nivel de testers y auditores, en lo que es el sector blockchain, es absolutamente importantísimo este rol. Porque no estamos hablando, o sea, el otro día veía uno de vuestros vídeos con Ricardo de Izquierda que comentaba, bueno, nosotros estamos aquí trasteando y intentando crashes y intentando freezes y estas cosas, y bueno, pueden hacer que un proyecto pues siga hacia adelante o muera, pero claro, en el caso de que nos encontremos errores en los contratos inteligentes, que luego hablaremos de ello, en una bookshop estamos hablando de pérdidas millonarias, estamos hablando de pérdidas de 45 millones de dólares, 27 millones de dólares y así varias, varias empresas. O sea, te equivocas y te corren, o sea, por Dios. Sí, sí. Te pierde dinero. Se va a banca rota, mueren varios en el camino, se suicidan. Aquí no hay bugs, no hay crashes, no hay freezes, porque se mueren y claro, todos tus clientes pierden todo su dinero y los hackers están especializados en intentar hacer quebrar este tipo de exchanges y en cierta manera Chainlink, que es la red descentralizada de oráculos, luego lo explicaremos un poco, es, soluciona estos problemas. De hecho, ha solucionado muchísimos de estos problemas. Pero bueno, desde Chainlink, también que sepáis que hay tres posiciones abiertas en lo que respecta a testers y creo que están muy bien pagados, con lo cual... Pues, Miguel, si quieres explicar un poco, si puedes introducirnos a lo que es el blockchain, por favor. Sí, como comentabas en tu pregunta, Blanca, uno como tester, pues lo primero que debes de saber es entender lo que vas a probar, ¿no? O sea, mucha gente que estamos en el campo de la informática, pues sabemos, como dice Mark, de crashes, de que se frisea la pantalla, que no estás teniendo respuesta en la base, en el backend, etcétera, o en el frontend con el UI experience. Pero en el caso de la blockchain, es entender el concepto de la tecnología, que es una serie de datos que se van haciendo a la hora que nosotros mandamos archivos o información a través de la computadora. Entonces, el blockchain para Bitcoin o la criptomoneda, pues es eso, es como una hoja de contabilidad, donde se van haciendo todos los movimientos, haz de cuenta, Miguel le envió cinco dólares a Blanca, queda estampeado con el tiempo en el que se hizo, y se va haciendo un archivo, ¿no? Hasta que se hace un bloque con, por así decirlo, tres mil transacciones en promedio de ese bloque, y se liga a un segundo bloque con otras tres mil transacciones. Y todas esas copias de los registros van quedando en los nodos o en los servidores de la red de Bitcoin o de la red de blockchain que se esté utilizando. En este caso, pues hay la red de Bitcoin o la red de Ethereum. Entonces, eso es el entender el concepto de blockchain. Ya lo que nosotros tenemos que hacer como testers, pues es que se estén comunicando bien, que se esté mandando la información correcta, toda la cuestión de la lógica del contrato, algunas blockchains que terminan, que soportan el contrato inteligente. Entonces, es lo que nosotros tenemos que estar checando en general. Dime, Dafne, no me había dejado. La niña, la niña, Dafne, conté. La niña, Dafne, por favor. No, es que no son solos mis dudas, son dudas de la audiencia y también ya son mías. Y aparte de la industria financiera, ¿dónde se puede aplicar esto del blockchain? ¿Dónde está el Bitcoin? ¿En dónde más entra este... Que se pueda aplicar, pues, el blockchain? Hay un montón, dile así nada más, hay un montón. Hay un montón, ok. Porque me preguntan también sobre qué bibliografía, dónde nos podemos documentarnos, herramientas, libros... Pero aún a la vez, espérate, primero que nos digan eso. ¿Qué tipo de pruebas hay? Tranquilos con sus preguntas, tranquilos. Sí, tranquilos. Dale, dale, Miguel. ¿Explicar unos casos de uso, Mark, en lo que estamos haciendo? Yo creo que antes, para que nos ubiquemos todos, primero, dices que blockchain, me suena esto un poco raro. A ver, todo el mundo conoce a priori Bitcoin, ¿vale? Que es la madre del cordero. La cosa es que sube y baja y pone... ¿El esquema Ponzi aquel? Pues no, es la tecnología que hay detrás. Bueno, a finales de 2008, un anónimo llamado Satoshi Nakamoto... Algunos piensan que Satoshi Nakamoto viene de Samsung, Toshiba, Nakashita y Motorola. Las teorías conspirativas, dicen, ok. No lo sé, solo sabe que es... Esa novela sabía. Sí, bueno, ya está sabiendo un montón. Luego, a saber, luego algunos dicen que, bueno, muchas teorías conspiránicas estas. Pero bueno, entonces, a partir de que es el hecho de imitar, el emular, la transferencia física al mundo virtual sin intermediarios. Entonces, aquí nace el tema de la blockchain, que es una base de datos descentralizada. Y bueno, y aquí pues vamos ya introduciendo más elementos. En principio se creó para, como Bitcoin era un protocolo, un software y una moneda digital. Y sirvió para hacer transferencias de dinero sin intermediarios. O sea, los bancos, la banca, nos la cargamos. O sea, vosotros los testers, ya sé que sois el lado oscuro, los hijos del mal. Pues nosotros somos los frikis y los antisistema. Ok, claro. Bienvenidos. Sí, sí, ya nos entendemos. O sea, la verdad es que, claro, tú hablas de que te quieres cargar los intermediarios y la gente se pone ya muy nerviosa. Pero bueno, es la tecnología que viene. Y bueno, una vez hacemos esto, bueno, me gustaría, por ejemplo, el tema, anécdotas del Bitcoin. En 2010 se vendió, se vendieron dos pizzas por 10.000 bitcoins, que actualmente son 320 millones de dólares. O sea, el pizzero ahora... ¿Cómo se llama la persona? Para escribirle, me interesa su historia. Lo tenía por aquí. No importa que solo sabe hacer pizzas. Hola. Ah, el pizzero, pues no tengo el gusto de saber quién es, pero desde luego que le cambió la vida, eso te lo puedo asegurar, si los conservó. También es cierto que muchos bitcoins se han perdido. O sea, muchísimos de los que se minaron en su día han desaparecido. Alrededor de 4 millones no se sabe dónde están. Y aún quedan por minar, algunos. En total, bueno, puede haber 21 millones de Bitcoin. Ok, bueno, la historia me surgió una y no duda. Ah, perdón. ¿Cómo que se pierden? O sea, por Dios. ¿Dónde están? No, porque, claro, estamos hablando del 2009-2010. Y se podría minar eso. Laszlo Hayek, sí señor, Miguel. Ahí lo tienes. Este es el que pagó dos pizzas como un campeón. Sí señor. En su día debían ser 80 dólares o lo que sea. Ahora son 330 millones de dólares. Ese es mi chico. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ah, ¿qué decías? O sea, ¿cómo perdimos los Bitcoins? Ah, sí. Bueno, la gente que en su día minó estos... Minar es un proceso criptográfico que lo que hace es, bueno, estas operaciones matemáticas y obtienes el Bitcoin luego. Y luego, pues, mucha gente tenía 100, 200, 300, 1000 Bitcoins. Los tenía allí porque valían, estamos hablando de que valían, no sé, 10 céntimos de dólar, un dólar al sumo. ¿Hay algún tuit de estos míticos que hablan? Dice, ostras, he vendido los Bitcoins a 4 dólares y porque vengo de 2 ya he tenido una... Tenía, por ejemplo, 10.000 Bitcoins. Y claro, y ahora la gente se lo recuerda. Oye, mira, que sepas que ahora ya no está a 4 dólares. Ahora está a 30 de 2.000. Pero no te preocupes. Y claro, la gente es muy mala. También es verdad. También somos muy malos. Claro, claro. Pasada. Bueno, si quieres añadir algo, Miguel. Yo tengo una consulta que es, nosotros vinimos como mucho del esquema tradicional, vamos a decirlo, de sistema, que es, bueno, obviamente cuando se va a desarrollar un sistema, se testea, se evalúa, y si está todo lindo, bello y hermoso, que eso nunca ocurre, bueno, se pone a producción. ¿Cómo se hace ahí en el caso de la blockchain? Porque entiendo que la blockchain es eso, o sea, se está tratando en producción, hay formas de duplicar, o sea, tener un entorno de prueba de la blockchain, ¿cómo hacen ustedes ese tipo de pruebas? Los que construyen están amarrados a sillas eléctricas, te equivocaste, deshacerla, no sirve, otro. Me gusta. Sí, si me permiten, esa parte, como tú bien lo dices, David, pues uno como tester normal, pues estás acostumbrados al entorno de producción y al entorno de pruebas, ¿no? Tu link para producción y tu link para pruebas, que en los testers nada más tenemos al de pruebas, qué bueno, porque eso de darle en, 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 afectar una base de datos a las nueve de la mañana, te quita el sueño hasta el más despierto, ¿no? Pero hay, hay, hay una red que se llama Testnet, ahí es donde el probador de la blockchain trabaja, o sea, no, no trabajas en, en la, en el ambiente de producción para nosotros, es, eh, donde trabajamos específicamente es en la Testnet y ahí son como dinero de mentiritas. Por ejemplo, eh, nosotros acá en, 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 las pruebas que se hacen, pues ese es en, en una interfase que se llama Remix, que es como un, un compilador de, de los contratos inteligentes, y bueno, ahí para hacer una, una, borrar un registro o agregar un registro, este, tienes dinero de mentiritas que te lo dan con los, con los, con los los grifos, no recuerdo. A ver, Miguel, pero cuánto dinero tengo. Los pauses. También de tuyos de mentiritas, eh. Exacto. Puedo ir a emular ahí, no sé, ocho millones. Riqueza. Sí, 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 se puede, se puede, mientras que te los dé, te los dé el, 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 el generador o el acuñador de la moneda, puedes tener en la cantidad, ¿no? Pero, pero, contestando tu pregunta, hay, son las testnet en, en pruebas. Ok. Y, este, esas son para los, para desarrollar y probar ahí. Este, en general, eso te puedo comentar. Oye, entonces, sumando como la pregunta que hace David, bueno, ese es el ambiente, y ya, no, ya, ya estoy pensando en, voy a conseguir mi trabajo. ¿Cuáles son los casos de uso? O sea, ¿qué, qué debo de probar? Cuéntame, ¿qué necesito? O sea, ¿en qué pienso cuando estoy probando? Bueno, en dinero, pero, ¿qué más? Sí. Yo, añadiendo lo que ha dicho Miguel, diría que hay un pequeño problema dentro de lo que es el, el blockchain, es que, eh, es muy reciente, y hay novedades constantes actualmente. No sé si cuando vosotros hacéis un test de un programa basado en un lenguaje de programación, pues, que ya está muy testeado y tal, pues, bueno, es mucho más sencillo. Pero, es que lo que, lo que sale hoy, mañana, ya es obsoleto en blockchain. O sea, es absolutamente increíble la, la rapidez a la que va, y, y sacan nuevas versiones del, del, del lenguaje Solidity. Solidity, hay varios lenguajes nuevos que, Go, Rust, digo, esto no lo había oído en mi vida. Y, y la verdad es que va muy rápido. Con lo cual, a veces, si dices, hombre, ya, ya sé algo de Solidity, pues, ahora te lo han cambiado. Ahora te añaden nuevas funcionalidades y dices, ostras, pues, todavía no estaba. Ok, sí, sí. ¿No? O la moneda. Yo quiero enviar, yo quiero comprar, yo quiero redimir. ¿Sí, no? Sí, sí. Este, las pruebas son exactamente igual que como las hacemos nosotros. La famosa prueba unitaria, la prueba de integración, la prueba de performance. Todas esas se hacen en, en el programa, en los programas especializados en, en el blockchain. Eh, como lo puede decir, como, como dijo Mark, puede ser Solidity, puede ser, ahorita se está usando mucho Ganache, este, Truffle. Pero hay varias suites que son precisamente para eso, para hacer todas esas validaciones que comentaban, este, ustedes, Daphne y Blanca. Y se hace exactamente igual. Claro. Pero, en, tú ves los resultados, en vez de verlos en una tabla de, de SQL, las estás viendo en la blockchain de prueba, en el testnet de prueba. En una interfaz gráfica. En el, en el libro distribuido, exactamente. Ok. Sí, sí. Pero, entonces, no, no sabemos, pero ok. Sí, sí, clarísimo. Sí, 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 qué más. Es que, en realidad, lo que plantea la blockchain, y acá, bueno, me pueden corregir completamente, pero lo poco que yo entiendo de la blockchain es precisamente eso, ¿no? De que la información no está unificada como una especie de una base de datos, sino que es como una especie de un repositorio que está en todas las máquinas que están siendo, en este caso, las famosas minadoras, ¿no? Entonces, todas esas máquinas se están procesando, verificando que ese conjunto de bloques, o la información que está ahí, coincide y que corresponda, ¿no? Que Dafne le envió a Blanca X cantidad de dinero, que Miguel le envió a David tanta cantidad de dinero, y todo eso reside ahí. Inclusive entiendo que esa información precisamente cada vez se va haciendo más grande, porque empiezan a crecer los bloques, y el proceso de minado o de análisis es más, cada vez más complejo, porque va creciendo, y se va como, el algoritmo matemático se va complejizando en ese sentido, y por eso cada vez se requiere más hardware, o sea, o poder de cómputo para poder minar, ¿no? Por eso las tarjetas de video hoy en día cuestan mucho dinero, pero no es por los videojuegos, sino que es por la blockchain, o eso por lo poco que conozco yo, ¿no? ¿Por qué no he podido comprar mi tarjeta de videojuegos? Por eso, por eso, comunidad, yo siempre les pido a ustedes que donen los datos, claro. Entonces, en este caso, que estamos hablando de blockchain, si me envían algunas criptomonedas, no me molestaría. Nos aceptamos, toda la comunidad. Mira, como anécdota, el país que por excelencia minaba más bitcoins es China, pero ahora con la reciente celebración de los 100 años del comunismo, dijeron, bueno, bueno, ahora tenemos que parar esto un poco, el tema de las criptomonedas, por no ser vaya de madre. Entonces, banearon todos, dijeron de parar a todos los mineros. Evidentemente, pues, los Estados Unidos, Canadá, dijeron, bueno, traerme todas las tarjetas gráficas que las utilizaremos nosotros. Pero bueno, desde luego, por ejemplo, China, aunque sea un país muy oscuro desde el punto de vista... Sí, muy China. Muy China. Pues, son de los más avanzados en este aspecto, sobre todo porque ya han lanzado su CDDC, el Yuan Digital, y ya están en testeo y la verdad que van muy, muy avanzados. De hecho, China es el principal mercado hacia el cual Chainlink se está enfocando. Y gracias a cuatro muy motivados como Miguel y tal, pues, intentamos hacer crecer la comunidad hispana. Pero bueno, te digo, el blockchain está muy descentralizado en lo que es Estados Unidos y China actualmente. Pero bueno, tranquilo que danos dos años, que nos pasamos la mano por acá. No nos falta poco, no nos falta poco. Pero en este caso, digo, teniendo en cuenta, hablando de Latinoamérica y de la tanta expansión bancaria, en el sentido de que cada vez tenemos más aplicaciones, cada vez los bancos tienen más aplicación móvil y es posible manejarlo todos de celular, ¿no? O sea, ¿qué posibilidad hay de que en el futuro ya no tengamos que usar los bancos y solo utilicemos monedas? O a lo mejor los mismos bancos sumen monedas. Los mismos bancos evolucionan o cambian a una moneda digital. Bueno, eso está claro que el futuro ya está aquí. De hecho, los bancos se han dado cuenta de que, por ejemplo, empresas como Coinbase, Binance y este tipo de exchanges, sin tener una décima parte de su infraestructura, ganan diez veces más que los típicos bancos. Con lo cual, por ejemplo, en España, los bancos más importantes están eliminando oficinas. Por ejemplo, el otro día un banco muy conocido hizo una regulación de empleo de 6.000 personas a la calle. Con lo cual, si fuese algún empleo de banca, yo me especializaría en blockchain, en DeFi, porque encima, ya te digo, ahí ahora hay muchas plataformas de finanzas descentralizadas que al fin y al cabo no deja de ser un sitio web donde detrás utilizan los contratos inteligentes dentro de una blockchain. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo, eso? Porque de pronto es de, ¿Bitcoin me va a dar trabajo? No, tendrías que buscar quién está desarrollando tecnología que use esto, ¿no? Sí, pero es que hay infinidad de trabajos actualmente en lo que es el ecosistema blockchain. Por ejemplo, yo tengo mis bitcoins y los vendo. Evidentemente, aquí tenemos el Ministerio de Hacienda que dirá, vale, de tus ganancias yo quiero una parte. El problema es que no saben dónde lo tienes, no saben cómo... Hay mucho desconocimiento, con lo cual, ser especializado en transacciones de Bitcoin y tal para ser funcionario, o sea, es que, vamos, seguro que están muy buscados. A nivel de gestorías, gente que sepa de cómo funciona esto, es que mil casos. A nivel de policía, que sepa investigar las posibles estafas, fraudes que puedan haber. Es que realmente se abre un abanico de posibilidades inmensa. Pero este fue como uno de los grandes boom que tuvo precisamente la blockchain y Bitcoin en ese sentido, que fue como, bueno, el lado oscuro, se hizo como famosa por el lado oscuro, porque precisamente lo que hacía en el principio era, bueno, precisamente entrar a la Deep Web y hacer transacciones de armamentos, drogas, cosas ilícitas, tráfico de órganos, qué sé yo. ¿Por qué no? Bueno, desarrolladores que hacen pruebas sanitarias, porque eso obviamente... Y que fallan a tráfico de desarrolladores. Y nada, precisamente entendía que, bueno, perdón, que comenzó así. No, mira, es muy fácil. Anteriormente, ahora dos años, 2017, Bitcoin era un esquema a Ponzi, os va a arruinar a todo el mundo. Es una gran burbuja que va a explotar. Los bancos decían que somos muy malos y tal. Ahora, curiosamente, los bancos ya empiezan a invertir en Bitcoin, ya ofrecen derivados del Bitcoin, ya, o sea, dices, bueno, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, un banco español con sede en Suiza también, pues ya empieza a ofrecer el hecho de comprar y vender criptomonedas. Con lo cual, ahora ya no somos tan malos. Ahora somos... Vaya, vaya. Bueno, y cuando ya lo tengan todo por la mano, entonces dirán, venga, ahora esto es muy bueno. Y todos, venga, gracias. ¿Qué creen? El Bitcoin es la onda. No, fíjate, o sea, esta parte de que luego que tiene que probar uno, porque leía una discusión, ¿no? De qué es más importante, si la calidad o el testing, y al final lo que quieres es cumplir lo que promete, que va a ser una tecnología, y en este caso, pues, hablamos de calidad, ¿no? Y esto que decías de evitar fraudes, o sea, por un lado es, sí quiero desarrollar algo, donde utilizo esta tecnología, y las garantías, está basado en, aquí no te vamos a fraudear, esto no es falso, si hay un dinero de respaldo o hay un valor de respaldo para este blockchain, no lo sé, ¿no? O no va a ser tan lento como creías, porque ya tenemos más de un servidor, este, ¿no? De pronto, ¿qué es esa ventaja? En las casas de valores, en los exchanges descentralizados, tú tienes el poder de, tienes la llave de tu dinero, con lo cual, si quieres, puedes moverlo en cualquier momento, sin necesidad de que alguien te lo impida, o sea, tú tienes las llaves, con lo cual, me lo llevo donde quiero, con lo cual, desde este punto de vista, es no un custodial, es decir, no tiene la custodia de tus tokens, con lo cual, esto es maravilloso, hoy estoy aquí, mañana me voy allí, pido este crédito, colateralizando con los tokens que tengo, o sea, es un nuevo mundo por descubrir, evidentemente, hay que formarse, porque hay gente que hace cosas muy raras a la hora de invertir, se apalancan por 10, luego se pierde todo, con lo cual, hay que estudiar mucho, sobre todo, hay un dicho en blockchain que es, do your own research, o sea, haz tu propia búsqueda de, información, infórmate, léele, porque es la única manera en la cual aprenderás. Evidentemente, hay infinidad de canales de Telegram, muchos canales en YouTube que te explican, muchos cursillos, y hablando de cursillos, me sorprende mucho porque estamos hablando también con muchas universidades y están a años luz de lo que será el futuro, porque ahora tenemos cursos a 12 dólares, 13 dólares buenísimos en Udemy, por ejemplo, y en cambio la universidad se ha quedado como, no, no, está muy atrás, se ha quedado muy atrás, es un tema que también en un futuro cambiará, o sea, es que de hecho yo creo que en 5 años veremos unos cambios espectaculares. Sí, y fíjate, por un lado, pues tenemos las interfaces que, como esto, que, no sé, una aplicación que muestra cómo va cambiando el valor de la moneda, o cómo se ven las transacciones, ¿no? O sea, a veces es una interfaz que alguien puede estar desarrollando como estas casas de intercambio de moneda, ¿no? Por ejemplo. Pero otra cosa es quién va a crear una tecnología en base a blockchain, y de pronto ellos también tienen que, como asegurar, pues, todas las transacciones independientemente luego alguien dónde las ve a ver. Lo digo pues porque luego yo estaba pensando en todas las estafas, ¿no? Y he visto aplicaciones. Estabas planeando tu propia estafa. ¿Cómo podría yo estafar? No, es que, ¿sabes qué? Sí se dio un caso, les cuento. Chisme. Yo estoy en todo. No, así, en algún punto me pidieron una consultoría porque querían saber precisamente cómo podía fallar algo, y estaban hablando ellos de que la interfaz donde ellos veían era alguien que les desarrolló una moneda, donde el valor que respaldaba esta moneda eran minas, ¿ok? Minas de oro o de diamantes, no me acuerdo. Entonces, quien desarrolló la interfaz y les comunicaba todo por Telegram, les decía, miren, aquí está el reporte donde dice cuántas monedas hemos vendido y cómo va creciendo. Pero les mandaba una fotografía de un reporte de una supuesta aplicación que él tenía, pero él nunca les daba acceso al sistema. Pero aún así yo me imagino que si les hubiera dado acceso al sistema, también hubiera sido truqueable, ¿no? Porque en realidad no había una transparencia donde pudiera ellos percibir de de veras están sucediendo las transacciones, de veras está ocurriendo eso en el mercado, ese valor. Y la gente se quedaba como, ah, pues en Telegram dice eso y pues ahora le estamos diciendo que nos dé las ganancias. Y a la hora de hacer como la demanda fue como... ¿Te apeló? Él demostró que no había ninguna ganancia, que siempre en realidad solo les pidió dinero, dinero, dinero y nunca vendió nada, ¿no? Entonces era algo que era falso. Adelante la vista. Sí, eso también se puso mucho de moda, que se conoce como scam, ¿no? Y existen miles de... Además no sé cómo estará el día de hoy, pero recuerdo que hubo una época en que además había un sitio, que vos veías el sitio y te daba muy mala espina, o sea, aparecía así una página web de esos del 95 con colores y cosas así, era como una página que vos la veías y tú decías, me deben de estar robando hasta el agua que tengo en la heladera. Pero esa página supuestamente vos ponías los sitios que se dedicaban a hacer un poco como estas cosas de trading o de resguardo y te decía si era scam o no era scam, ¿no? Y había sitios que vos veías, bueno, vos invertías y empezaba con... Era como un cronómetro, ¿no? Ah, sí, vos invertiste tanto Bitcoin y vos veías y veías y veías y así acá están los Bitcoin y te dejaban operar, o sea, vos sacabas dinero y volvías a poner y qué sé yo y hacías lo que se llama en el mundo de la inversión, a ver si recuerdo el nombre, interés compuesto y había un montón de cosas y de repente, la gente obviamente por la avaricia se quedaba metida y volvía a invertir y invertía la ganancia, invertía más y de repente llegaba un día y decías, bueno, voy a entrar a la página, tú, 404, página no encontrada. Ah, no, seguro es mi internet, seguro es mi internet, no, seguro que no es mi internet, ya el amigo debe estar en una isla. En un yate bien feliz. Yo les diría a la gente que nos está viendo que quiera invertir o que le motive el tema de invertir, primero, hay una regla básica en el mundo del blockchain, es invierte solo lo que estés dispuesto a perder, eso para evitar luego disgustos innecesarios. Si ya perdiste todo, no es tu lugar, ve a otro lugar. Con lo cual, y luego leer muchísimo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que estafa, con lo cual tú te fías de alguien que dice que te va a prometer, o sea, los que prometen millones y millones, nada, estos déjalos aparte, o sea, casas de valores ya sumamente conocidas como Coinbase, Binance, Huobi, hay muchísimas, pero sobre todo, o sea, no, no os dejéis engañar, el dinero, el que estéis dispuesto a perder, a priori yo os diría que no vais a perder nada. Como mucho, fluctuará y bajará y ahora tendré mil pesos y ahora tendré 500 y mañana tendré 2.000 y luego tendré 700 y esto va así. Pero bueno, bien, bien. Pero como parte de las pruebas que hacen, que debería ser un test. Exacto, Miguel, ¿tú cómo te aseguras que no pase esto? Ajá, o sea, pruebas también que haya fluctuación cuando la debe de haber, o que... Que no esté truqueado de ahí el asunto, o qué, ¿cómo le haces? ¿Estás en mute? ¿Hijo privada? Estoy privado, confidencial, no puedo hablar mucho. No, es que como me... Hace rato me hicieron reír mucho y tuve que apagar el micrófono. Este, sí, como te digo, este, es el mismo proceso y en el proceso que hacemos los testers de acuerdo al ISTQB, etcétera, pues es el reporte, ¿no? El reporte, o sea, la ejecución y luego el reporte. Entonces, en esa parte del reporte es cuando, por así decirlo, que hubiera un error de comunicación, ahí te lo marca la consola del, de la suite que estés manejando. Les comentaba que se usa mucho en, en el testing a la blockchain, lo que es el programa de Solidity, este, otro que se llama Remix, otro es un framework que se llama Hardhat, que es para Ethereum. Entonces, todos esos traen su, su parte de, por ejemplo, Remix trae una parte, un plugin de prueba unitaria en donde te está dando en la consola todos los errores que pueden llegar a ver. Puede ser un error de, de, de comunicación, de performance, de, 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 corruptibilidad de los datos. Es, es, es una prueba muy exhaustiva porque se hace primero la prueba de, de, el testing realmente y luego la auditoría. Y ya en la auditoría, pues ya se ve la lógica del contrato, pues ya hasta le aplican matemáticas y, y más cuestiones de, de, de lógica de negocios que nosotros como probadores, pues no, no tenemos la capacidad suficiente. Pues, por ejemplo, yo si me dices que haga una integral o una serie de Fourier o algo así, pues no, no, no la voy a hacer. Pero ya los auditores son los que están capacitados para hacer toda esa, esa parte. Oye, Miguel, entonces, por ejemplo, o sea, compártela a la comunidad si, eh, cómo empezaste tú a empezar a probar blockchain. O sea, qué tenías que saber si no, no lo hubieras logrado o, o sea, es como recién sales de la escuela. O qué aprendiste. O sea, realmente alguien que sale de la escuela ahorita puede lograrlo. No, qué tiene que pasar primero, qué experiencia tiene que hacer. O sea, nosotros que estamos en web, en mobile, ¿qué nos falta? Sí, este, lo primero, de hecho, es lo que, el ciclo de las pruebas en blockchain es, pues, entender bien el, el, el concepto, ¿no? O sea, que, que te, que te aprendas toda la historia, que, que es una cadena, que sepas de criptografía, qué es la criptografía, qué es la criptografía, qué es tu hash, este, a entenderlo a alto nivel, ¿no? Obviamente, pues, a bajo nivel. Es tu propia criptografía, ok, está bien. Ah, exactamente, exactamente. Ok, ok, ok. Hagamos nuestras monedas, va. Ahí, 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 dieron pie para una pregunta que le quería hacer. Sí, sí, sí. Sí, discúlpame. Perdón. Te escucho, David. Ah, no, eso, le quería hacer una pregunta a, a Mark, principalmente, pero fue por algo que, que vos comentaste, ¿no? Que es esto, ¿no? De crear su propia criptografía o lo que sea. Y, 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 o para los dos, ¿no? Pero mi pregunta es, yo, yo, yo al menos he escuchado que se habla de la blockchain, ¿no? Para mí la blockchain, me siento en este momento como hace diez años atrás, o un poco más, cuando se hablaba de la nube, ¿no? Que era algo allá arriba que uno no sabe qué es. Con Dios. Claro, exacto, bueno, sí, la nube, ¿no? Bueno, la blockchain, ok. A lo mejor son primas hermanas. Pero hay también como un montón de criptomonedas, ¿no? Eso, o sea, Bitcoin, Ethereum, 4.000 o 5.000 o más. La pregunta es, ¿todo esto tiene su, como su propia blockchain con su propio código algoritmo, o es como un único algoritmo que la sustenta y la soporta todas, o no tiene una cosa que ver con la otra? O sea, casi todas estas monedas se crean en base, en base a alguna blockchain, como sea Ethereum, Avalanche, no sé, Binance Smart Chain, o sea, se crean en estas, en este tipo de blockchains. Y aparte de que la gente que se anima, hay muchos proyectos, hay muchos proyectos muy interesantes que vienen a solucionar problemas del mundo real y hay muchos, y hay muchas monedas, como por ejemplo, Dogecoin, la famosa moneda que Elon Musk tuiteó por activa y por pasiva y tal, que nacieron como un meme. Es decir, no hay proyecto alguno que esté detrás de Dogecoin, simplemente una persona, no sé quién es, inventó esta moneda y dijo, venga, la lanzo al mercado y a verás tú con qué risas nos vamos a pegar. Y luego, evidentemente, pues Elon Musk tuiteó, subió como la espuma, luego vas a caza impresionante y la gente, oh, es que me han estafado. No, tío, lee un poquito y sabrás que detrás de Dogecoin no hay nada. Es que la gente, que, por favor. Coleccionistas, por Dios. Ok, ok. Bien, Miguel, entonces, ¿qué más tiene que saber alguien? Sí. Lo clásico del ISTQB, que es hacer todo el proceso desde el diseño. Primero, como dijimos, entender la tecnología. Después diseñar tus casos de uso, tus condiciones de negocios. Después ejecutar y después, este, reportear y monitorear. Entonces, cuando ya traes un background como nosotros, que estamos en, como dice Dafne, en la nube, en lo mobile, en las aplicaciones, pues ya se te hace más fácil porque lo haces ya con interfaces gráficas o si haces, pues, pruebas de caja, caja blanca, pues, tendrás que saber un poquito de, de JavaScript. Es lo que más se usa. Y, este, Python también se está utilizando mucho. Dime, dime, Dafne. Es que hay alguien ahí justamente que mencionaste, ya ves que estaba preguntando, que ha visto algunas vacantes que pide Cypress, WebDriver o Selenium. Entonces, de alguna manera, pues, también hacen pruebas a una interfaz, a un flujo, a todo, y esas las pueden automatizar. ¿Qué es? ¿Diferente hacerle pruebas al blockchain? Es como inteligencia artificial. Una cosa es que hagas pruebas al modelo y otra cosa es la interfaz que va a manejar esa inteligencia artificial. Exacto. Sí, o sea, vos puedes automatizar, no sé, un ejemplo, la aplicación de Binance, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, que era precisamente la pregunta que yo quería hacerle a Miguel, que es, se puede, o sea, hay herramientas al día de hoy, o es automatizable eso, hacerle testing a la blockchain, en ese sentido, o sea. Sí, sí. Al algoritmo. Al directo. Claro, o sea, eso, al bloque, o sea, decir, ok, bueno, yo voy y que construyo un script en Python, o qué sé yo, no sé. Contanos, contanos, me inquieta. Sí, perdón, David. Python, dile. Sí, de hecho, este, qué bueno que tocan ese tema tan a fondo, porque en Chen Ling estamos por hacer un... Me ofrezco, no me importa cuánto paguen, no importa. Me ofrezco. Él se sacrifica por todos, dice. De hecho, queremos hacerle la invitación muy formalmente. El 5 al 7 de agosto, Marc, vamos a tener un bootcamp completamente gratis, remoto. De hecho, yo en estas fechas estoy haciendo uno, ya llevamos esta semana lo que es cada tercer día. Pero bueno, ese del 5 al 7 de agosto, les compartimos la invitación. Es completamente gratis y se van a ver todas esas suites de pruebas. Este, David, que estás mencionando, por ejemplo, en Chen Ling se toma mucho el hard hat como casco de constructor que utiliza el Ethereum, es en tecnología de Ethereum para contactos inteligentes. Y se va a detallar ahí, va a ser desde cero hasta, pues, básico, ¿no? O sea, yo, Blanca, debo poder entrar y no va a haber problema, va a ser en español, lo puedo entender. No, es el único, lo único, repito, del arroz, que es en inglés. Bueno, hablo en inglés, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Pues, permíteme que te corrija un poquito, Miguel. Lo que se celebra del 5 al 7 es el Smart Contract Summit, donde habrá diferentes charlas sobre todas las integraciones que utilizan los oráculos de Chen Ling. Aparte, claro, tuvimos una hackathon, ahora creo que fue en marzo, tendremos otro hackathon en noviembre, creo. Y ahora, justamente, lo que comentaba Miguel, ahora estamos realizando una bootcamp para formar a los futuros. ¿Ya inició? ¿Cuándo es ese bootcamp? Sí, no, empezó el martes, ha sido hoy el segundo día y el tercer día... Pero está grabado, está grabado, y les comparto el enlace con gusto. De hecho, aquí estoy poniendo todos los, en el chat del Zoom, estoy poniendo los libros que recomiendo y este... ¿Para tomar el bootcamp no tengo que leer los libros primero o sí? No, 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 no puedes ver el video directamente. Ah, ok, es que no me da la vida, sí. Y contestando tu pregunta, David, ahí en ese video van a ver desde cero, desde la teoría de la blockchain hasta ya deployar o hacer su primer contrato de... Es una, es un, es una función, es un contratito que te da el valor de cierta criptomoneda en este rato, ¿no? A través de la blockchain. Entonces, ahorita lo comparto y este... Eso es lo que yo tengo para contestar la pregunta. Me parece perfecto, Miguel, y solo voy a decir acá algo de a Vox Populi, que es, me huele, se acerca como que un aroma, un aroma, se acerca el aroma de que parece que huele como a curso de testing de blockchain, me pareció por ahí... Exacto, exacto, tú no, no arruines toda la sorpresa, David, este... No, no, yo simplemente estoy diciendo como que... ¿Te relajas? Es como cuando cocina, ¿no? Que están cocinando y qué sé yo, y bueno, hasta ahí, todavía no ha salido la comida, pero... Ajá, ajá, o sea, primero les tenemos que dar la introducción a eso, de qué es blockchain, la intención es que sigamos hablando del tema, sigamos invitando, claro, claro, este es un bootcamp de tres días. Ajá, 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 ja, este... Pero, oigan, hay algo que yo quiero saber acerca todavía de todo esto, bueno, está esta capacitación de que cualquiera puede tomar, bueno, nomás está en inglés, pero no importa, si no la libramos, Dafne se lee un libro, David otro, yo llego, en inglés me dice todo, leo mentes, lo puedo lograr. pero bueno en esta área del blockchain, porque de pronto faltan testers para todo o gente desarrollando en todo ¿no? ¿qué tal está la paga por allá? o sea, ¿qué tantos testers hay de aquel lado? o sea, si hay muchos hay poquitos, ¿qué tantos pacantes hay? ¿me vas a cachetear con billetes o no? porque no te quiero, me pagan bien cuando decís por allá, te referís perdón Maris, ya te doy el espacio al otro lado del río del lago por allá en otras empresas por allá no pagan por allá en otras empresas yo hablo por Chainlink te explico, en el mes de noviembre del año pasado éramos alrededor de 90 personas trabajando ahora ya somos alrededor de 250 personas y se espera que a final de año seamos 500 personas trabajando evidentemente hay product managers blockchain engineers gente de testing también business development diseñadores community managers y es brutal actualmente tenemos aproximadamente unos 100 puestos de trabajo o que ofrecemos a la gente y la verdad es que y estoy solo hablando de Chainlink piensa que hay infinidad de proyectos que también están buscando muchísima gente ¿cuál es el problema? que no hay no hay ingenieros especializados en blockchain hay que formarse y tal y la verdad dices ¿cómo está el sueldo? pues solo te digo sueldo americano trabajando en remoto no te digo más la verdad es que los sueldos que se están pagando están muy muy bien están muy bien y hay gente trabajando alrededor del mundo o sea en Chainlink yo creo que no nos falta ninguna nacionalidad yo creo que desde Argentina contratan vamos sí sí la verdad me pareció escuchar que no tenés a alguien de Argentina que sí llame David mira no se falta una Gafne también nuestro Matías Richards es argentino y es el responsable de fichar a ingenieros él está en la parte de recruiters en Talent Acquisition con lo cual mira por ahí te da una entrada un argentino con argentino a lo mejor se entienden ahí te da una entrada te voy a decir acá en México cuando dices voy a fichar a algún desarrollador es que le van a pagar muy bien ¿cómo se llama nuestro nuevo mejor amigo? Matías Richard Matías Matías amigo buscando Nike fíchame la verdad es que para la gente que está buscando una salida laboral actualmente yo creo que hay muchísimas posibilidades y estamos hablando de que bueno este año dijéramos que es el gran boom pero bueno yo creo que realmente el boom importante a nivel de adopción de blockchain de contratos inteligentes de finanzas descentralizadas estamos hablando de alrededor de 2025 entonces sí que ya será brutal ok os doy un poquito de tiempo ok pero bueno aterricemos o sea de veras vamos a hacer esto real va quiero el trabajo me interesa si voy y tomo este curso de tres días y con la esperanza de bueno y Blanca no está tan mencita y si la va a librar y va a y le entiende al curso o sea en realidad si tengo la posibilidad de emplearme o no o sea finalmente es un bootcamp con el que descubro y también de todas más tengo que desarrollarme en otras habilidades o sea seriamente pues seriamente si necesito adquirir otras habilidades Miguel hola cuéntame solo quiero saber ¿cuáles son mis posibilidades reales? como decía Mark este la persona encargada acá de la contratación y de hecho él es el el que decide si sí o no te contratan o sea aparte de que hayas hecho tus tus exámenes si hayas sacado estrellita en todo etcétera pero también se fija mucho en los soft skills como por ejemplo trabajo en equipo etcétera entonces yo creo que si tienes este ya background en informática no sé estoy hablando de 3-4 años y y lo convences a él o sea te sabes vender bien no hay ningún problema porque yo he estado con con Matías Matías Richard y es un argentino bomba o sea es a todo dar el chavo y si se fija mucho en la actitud y en las ganas que tengas de 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 entrar o sea ya dime el sueldo ya me voy a cambiar quiero anunciar sí me gustaría deciros que no es tan fácil quizá os explico un poco el procedimiento de contratación primero hay el el primer recruiter que lo que hace es examina tu currículum vitae pues las empresas por las que ha trabajado y tal entonces realmente valida o no o cree si puedes ser un un buen un buen fichaje en este en este rol si él lo aprueba entonces ya pasas a la siguiente entrevista entonces ya te empiezan a entrevistar la gente realmente que sabe de de testing o los ingenieros que trabajan en chain link que realmente sabe entonces te hacen depende de si te aplicas para ser ingeniero blockchain pues te hacen un un test hacker rank que no sé exactamente bueno yo sé que lo se lo hacen hacer luego luego les entrevistan o sea pasan cuatro o cinco entrevistas o sea no es venga me ficha ya te llamas blanca pásale no evidentemente todo lo que sea evidentemente todo lo que sea interesarse por el tema del blockchain o estar muy introducido en en las redes sociales tal esto suma puntos porque ven con que realmente se están encontrando de que no hay no hay ingenieros blockchain entonces pues bueno están buscando otras habilidades oye mira este quizá no es el mejor del mundo pero en cambio conoce mucho nuestro proyecto ha participado mucho en el bootcamps el no sé qué está muy activo con lo cual eso son son un plus que luego puede determinar el hecho de acabar trabajando y ya te digo no solo hay chain link que está fichando sino hay cantidad inmensa de proyectos que están fichando gente y de hecho me consta que en latinoamérica hay muy buenos ingenieros y que están y de hecho hay muy buenos proyectos también en latinoamérica con lo cual chicos lo tenéis todo a ver vamos a aclarar al inicio me dijeron que era influencer ¿cómo influencio este mal? ¿cómo Martino? ¿cómo se llama mi amigo? ¿amal? pensad que del equipo de hiring team del equipo de contratación hay como 20 o 30 personas cada uno se rotan cada uno especializado en un tipo de trabajo pero bueno que os ánimo pero eso no significa que está reducido pero sí quiero también plantear esta parte realista de eso si vas a ir a hacerte este en serio si necesitas tener ciertos conocimientos que te den la oportunidad pues sí pero bueno es que también os diría si realmente os interesa este mundillo es que los bancos los bancos de toda la vida es que necesitarán ingenieros especialistas en esto y necesitarán community managers especialistas y necesitarán un montón de gente especialista en blockchain y por poco que y también también influencers sin duda evidentemente por poco que sepas ya sabes mucho más que los otros con lo cual es que os animo a introduciros en este este mundillo sin duda ok bueno pues les voy a decir algo que no sabían de mí mark algo que nunca he dicho en vivo mark me amenazó ya sé todo de ti y talla es eso no es que hace años precisamente yo participé en un proyecto hicimos un equipo donde lanzamos una moneda digital este no me acuerdo ni como se llama woman coin woman o algo así pero nos encontramos con una dificultad que como proyecto era de o sea lo que hablaban de las monedas no de pronto necesitas un valor que respalde la moneda necesitas también generar transacciones que haya gente que esté sumando al valor de la moneda no pero no pudimos terminar de llevar a cabo ese proyecto por las regulaciones que luego pues en México estaban como en eso hace cuatro o tres años y por eso ¿no? y decían ¿sabes qué? si quieres hacer una moneda lo tienes que hacer en las Islas Caimanes desde allá para que las leyes te lo permitan ¿no? algo así este entonces no, no he probado blockchain pero estoy vendiéndome estoy haciendo pero si nos están escuchando los directos de Chainlink este o sea ¿cree alguna moneda alguna vez? le puse el nombre el color yo elegí Rosita pero sí quiero decir pues o sea como de pronto por eso hablaba de los conocimientos porque igual hay gente que luego está involucrada en el tema o que dice ay pues yo sé hacer trading de monedas pero no necesariamente suma a que si vas a hacer testing o si vas a estar en el desarrollo no lo sé pues ¿no? por eso como quería como que aclararme esa parte pues para no serme francés nos piden que saquemos nuestro QMindscoin dale en las Islas Caimanes vámonos en las Islas Caimanes obviamente ajá en estos paraísos fiscales sí de eso que comentas Blanca es bien interesante porque aquí en México de hecho ya ahorita hay una una fintech para todas las las empresas que manejan de una otra forma pues la finanza descentralizada ¿no? la famosa DeFi hay algunos lugares de crowdfunding o de hecho México es pionero en exchanges en América Latina porque tenemos un exchange muy famoso que se llama Bitso que es ahí donde compras y venden vendes monedas entonces ellos ya se expandieron a Argentina y están por por entrar a Brasil y ya está muy regulado bueno se está regulando perdón en esta cuestión ahorita por ejemplo este aquí en México hay una senadora se apellida Kempis creo Hidaida Kempis algo así se llama sí 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 por ejemplo El Salvador pues ya hizo la moneda de curso legal el Bitcoin entonces todos esos esos obstáculos que se tienen con una tecnología nueva pues se están librando poco a poco no te estoy diciendo que ya están librados pero si se está trabajando mucho en eso y ahorita Paraguay pretende ser el segundo país en regularse también como ya lo hizo El Salvador y México está también por ese camino entonces como tú decías cuando tú hiciste tu tu criptomoneda este no había mucho en primera no no se conocían había escepticismo se pensaba que iba a ser un ponzi que era una estafa y de hecho muchas lo fueron pero ahorita ya sí estamos muy adelantados en eso y pues ya está en Estados Unidos creo que Amazon ya está aceptando el pago con criptomoneda entonces como decían a mediados de la conversación ya ahorita saber saber tecnología blockchain para los testers o los desarrolladores en el ramo de este de este concepto es súper bien pagado y ya se está legislando y es el futuro en el presente o sea ya ya las criptos llegaron y no se van a ir porque no se van a ir llegaron para quedarse ok ok bien ay pues oigan súper interesante todo esto o sea necesitamos más sesiones exacto esto no es suficiente tengo que conseguir ese trabajo necesito más información prepararme cuéntame más si me pueden dar insight de las preguntas que les hacen estaría bien pero bueno igual este pues eso hay muchas preguntas yo no sé si Dafne se quedó alguna pregunta por ahí digo una que elijas porque a lo mejor hay muchas bueno es que hay un montón más bien es como en la siguiente sesión vamos a tener que abordar todas las preguntas les vamos a dar las preguntas a ellos que no que vengan a la sesión por ejemplo que otro factor influye para que cualquier moneda virtual varíe en su precio a qué se debe que cambie de nivel cómo se cómo afectan en el desarrollo del software todas estas variaciones en la moneda ahora que está desarrollando o proponiendo nuevas funcionalidades qué tipo de pruebas se hacen a los blockchains a todos los tipos de pruebas qué ambicioso espérate una a la vez un dinos uno más nada más bueno el tema de la fluctuación del precio de una moneda evidentemente viene determinado por el mercado si hay mucho interés por bitcoin evidentemente baja la oferta y sube la demanda cuando dijo Tesla ya no pueden pagar con bitcoin dijeron todos entonces claro la gente quería vender y pocos querían comprar con lo cual bajó mucho el precio con lo cual el tema este cuál es el el problema y aquí es donde entra Chilin solucionando este problema por ejemplo lo que se llama el problema del oráculo es decir los contratos dinos dinos los oráculos los o sea los contratos inteligentes que son los programas de computación que se ejecutan dentro de una blockchain que se pueden auto ejecutar basándonos en determinados parámetros ya programados evidentemente tiene un problema que no pueden acceder a los datos externos a una blockchain con lo cual tenemos ahí un grave problema si queremos obtener datos externos por ejemplo imagínate un caso de uso un seguro un seguro que me diga si a partir de 100 kilómetros la hora hay viento de más de 100 kilómetros por hora automáticamente yo pagaré de esta cantidad de precio al tomador del seguro pues evidentemente un contrato inteligente nunca sabrá si este este dato entonces necesitamos un oráculo para que haga de puente entre los datos externos y el contrato inteligente que ese es lo que se llama actualmente el problema del oráculo con lo cual por ejemplo nosotros como o sea Chainlink es un protocolo que se basa en una red descentralizada de oráculos o sea tenemos muchísimos oráculos porque ¿qué pasa? si solo tienes un oráculo hay un gran problema que puede ser manipulado y entonces el precio que utilice por ejemplo si necesitas el precio de Ethereum contra dólar puede ser manipulado y entonces tu proyecto se va al garete porque la gente pierde dinero y puede ser explotado pero si ese precio viene dado por la agregación de muchos oráculos que te están dando ese mismo precio evidentemente no habrá hackeo alguno y muchos exchanges centralizados que han utilizado solamente un oráculo centralizado se han visto hackeados y se han perdido bueno muchísimos millones de dólares ahora entiendo de pronto parecía que tenían como muy buen prestigio y la gente dice como fue que nos estafó y probablemente tiene que ver con eso porque no tenían más puntos de referencia con lo cual el hecho de poder testear y esto de los contratos inteligentes es de sumo sumo valor pero ya te digo no estamos hablando de que se pierde un juego con todo mi cariño del mundo sino que se está perdiendo muchísimos muchísimos millones de dólares actualmente los oráculos de chain link respaldan unos 86 mil millones de dólares en cuanto a finanzas descentralizadas se habla con lo cual imagínate que alguno de nuestros oráculos falla vamos es impensable con lo cual somos muy estrictos con los nodos que operan nuestros oráculos y bueno por eso intentamos hacerlo lo mejor posible algo también muy interesante esto que dice Mark es como como ustedes dijeron más temprano una criptomoneda o una tecnología este el precio se basa en su valor que aporta en este caso chain link los dos valores que aporta como criptomoneda es que puede ser este puedes traer los parámetros o los datos del mundo externo como es temperatura precio precipitación pluvial etcétera lo puedes integrar a datos de blockchain y con contratos inteligentes o sea un contrato inteligente como funciona haz de cuenta que una compañía aseguradora de cultivos por así decirlo te dice sabes que agricultor te voy a pagar el 10% de de esta cantidad si no te llueve más de 50 milímetros cúbicos de agua porque pondría riesgo el cultivo exactamente entonces obviamente va a haber sequía entonces no va a haber mucho cultivo entonces así es como se puede sacar valor y como agrega valor la tecnología de chain link por ejemplo bitcoin no hace esto no trae los datos externos a su cadena y este nosotros lo que hacemos es agregar ese valor para darle un precio más un valor más específico a la tecnología de la blockchain en este aspecto fíjate que yo había escuchado eso que estás diciendo mucho precisamente para las exportaciones de alimento donde oye como sé que de pronto bueno no quiero traer fruta que viene infectada podrida o lo que sea o si lo viene y ya sucede acá el brote o algo puedo identificar todo el lote de fruta de una fila que venía infectada y todos esos los identifican los bueno los encuentran y los sacan o le dicen híjole esa venía podrida hay varios proyectos que utilizan la trazabilidad de los alimentos por ejemplo actualmente y lo que me gustaría comentar es que dentro de los contratos inteligentes se ejecutan automáticamente si se dan los parámetros que se habían sido programados con lo cual claro desde este punto de vista garantizamos que el contrato se ejecuta pero sin intermediarios es decir por ejemplo si quiero vender un piso tal puedo hacer un contrato inteligente entre dos personas y nos cargamos a los notarios a los abogados o sea es un contrato directo o sea exacto porque la incertidumbre a veces uno busca como este tercero a ver yo le quiero vender a él o le quiero comprar pero a ti te voy a dar el dinero para que mientras me llegue a la mercancía y él también quiere recibir su dinero una vez que me lo entregue y entonces estamos como teniendo un árbitro que nos esté viendo y entonces bueno ya sin árbitros confiar en la gente claro ahí justo le hago una pregunta a ustedes a ver qué piensan o qué opinan de esta situación que es y utilizar la blockchain en el estado en el gobierno es decir bueno yo soy estado que hago licitaciones sabemos que muchos de esos negocios a veces son negocios un poco turbios o qué sé yo porque se hace con el amigo el primo el sobrino de la empresa y se inflan algunos números etcétera la blockchain no pudiera servir a lo mejor para hacer un poco más limpio no sé si abierto o sea desconozco porque precisamente es descentralizado si es abierta en ese sentido pero bueno a lo mejor tener esa información o ese detalle a lo mejor es más complicado desconozco transparente sería la palabra más transparente mira mientras estoy buscando porque creo que en Estonia que es uno de los países más más pioneros en esto de blockchain crearon una aplicación de licitaciones públicas creo que se llamaba Zorro ahora entonces rebajaron el nivel de de estafa en la administración pública en un 90 y pico por ciento era brutal el otro 5% todavía no tenía blockchain exacto o sea porque todo era bueno todo estaba informatizado todo estaba con contratos inteligentes y todo estaba validado en una blockchain con lo cual todo el chanchullo de bueno ponme 5 por aquí que yo te lo doy esto se acabó directamente con lo cual en España hemos tenido unos años también que esto éramos especialistas con lo cual ya se está ya se está viendo este tipo de licitaciones públicas vía vía blockchain actualmente absolutamente transparente fiable seguro inmutable con lo cual fantástico obviamente habrán personas que no van a querer hacer eso por eso por eso no ha estado de poner ahí a la gente en contra de hecho aquí en México en el estado de Quintana Roo ya está metiendo mucho mucho en esa cuestión de la cosa gubernamental de licitaciones y todo ellos lo están haciendo con una tecnología que es una cadena que se llama blockchain se llama avalanche y de hecho ellos también son pioneros aquí en meter el famoso NTF o el no fungible token que puedes este ahí digitalizar por así decirlo cualquier cosa ahorita se está dando mucho en el mundo del criptoarte de estaba leyendo que se se vendió el trofeo digital de la copa américa o sea estás vendiendo videos se vendió este se está vendiendo colección de arte en Estados Unidos hubo una obra creo que era digital y se vendió por creo que no recuerdo pero era una cifra millonaria que ya todo esto de la blockchain por su seguridad está siendo muy valiosa como comentaban hace ratito en la moneda que hiciste Blanca tenemos el 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 trilema de la blockchain donde se conjuntan tres tres atributos que es la escalabilidad esto es decir la rapidez con que se hacen las operaciones la seguridad que nadie te pueda atacar con el 51% de los nodos y la descentralización la descentralización es que no que no sea un solo un solo ente o regulador sino que todos se autorregulan entonces no puedes tener las tres o puedes tener dos y debes de sacrificar otra entonces eso también lo que le da valor y contestando la pregunta ya se está metiendo mucho en el gobierno también la blockchain David tranquilo ya pronto ya pronto dijeron ellos 2025 no está lejos falta poco necesitamos entrenar gente para a lo mejor no hay quien se los desarrolle o sea piensa en ello que se los pruebe que se los pruebe está blanca aquí yo aplicando iba a terminar la frase pero no voy a decir más listo para nosotros hacemos pruebas pues ahí está pues bueno por último para cerrar y para luego volverlos a invitar y sigamos hablando de este tema me gustaría si pudieran compartirnos como ese como algo que le podamos dejar a la comunidad de forma inmediata de decir bueno una yo diría vayan y vean los trabajos que ofrece Chainlinks para testers dos un tip que nos puedas decir Mike o Mark acerca de para estas personas que nos estuvieron viendo de qué hago ahora que quiero iniciar en el mundo de blockchain ya puse también todos los libros que recomendaron sí sí este quieres empezar Mark no dale dale sí bueno te lo digo ahora sí que más que un consejo lo que yo he hecho pues no prácticamente no sabía nada como como todos y empezar a a investigar y a leer mucho ahora hay muchísimos libros en el internet y los que les recomendé por ahí a mí me sirvieron mucho es uno que se llama el pequeño libro del bitcoin son cinco o seis autores y este en él se trata toda la la lógica de del bitcoin pero a nivel económico o sea te plantean un caso de que ahora que hubo tanto que expulsaron a no recuerdo un caso de migración que se dio en europa este pues como como se se hizo y ayudó la tecnología en el en el en el blockchain para transportar este dinero datos etcétera te da casos de uso muy muy prácticos y ya vas a empezar a entender un poquito más de lo que es o sea las intenciones de 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 la blockchain que serán los white papers de principalmente de bitcoin el white paper es el instructivo o toda la los los diagramas y la lógica del negocio hasta fórmulas matemáticas de cómo funciona la la tecnología si le recomiendo que chequen el de bitcoin y el de hetero y este que también si van a entrar a a a invertir lo hagan siempre teniendo un que sea un plan b por ahorita y ya después depende si les gusta o no si se hallan este pues se vayan involucrando más no se se queden esto no te va a ser rico de de ayer para hoy no ni en un mes ni en tres meses o sea debes de de prepararte mucho para no caer en las estafas también en los que somos bitcoiners o que nos gusta la la criptomoneda pues decimos que no you kiss no you cryptos o sea que siempre debes de tener una una cartera ya sea una cartera fría o una cartera caliente o una cartera de papel para tener tus criptos ahí y en los exchanges pues dejar nada más lo que vayas a comerciar porque el exchange puede cerrar y te quedas sin criptos así de fácil no hay muchas carteras electrónicas que puedes utilizar y este que lean mucho que lean mucho este es muy difícil ahorita que que haya en una fiesta familiar quien le entienda mucho al bitcoin pero está el youtube está la tecnología para para si quieren hablar con su familia de esto en navidad quizás lean navidad prepárense vayan hablando del tema pero para la otra navidad sean el pariente del bitcoin como no y esa sería que que vengan hay muchas compañías el chain link es una de ellas que estamos este las puertas están abiertas para todos desde los que quieren trabajar que quieren saber más de la tecnología startups que están haciendo este un negocio y quieren saber más nosotros estamos en la mejor exposición también por último les recomendaría una serie este no me pagan ninguna plataforma pero se llama startup y en español la van a encontrar como dinero en gestación ahí es una serie tipo breaking bad así más o menos de de una criptomoneda se llama la la gen coin famosa y ahí les va a hacer mucho más sentido de de todo lo esto de de cómo se hacen las carteras cómo hacer la el proceso de de invitación este te hablan ahí hasta de negocios entonces está muy buena esas esos consejos son esos tips les puedo les puedo comentar su amigo Miguel soy díganme preguntan que en qué plataforma está esa serie ya todo el mundo eso sí me interesa no voy a leer está buenísima a mí me gustó mucho se llama está en dos plataformas está netflix y está en prime ¿cómo se llama? startup en inglés este dinero en gestación en español ahí está muy bien muy bien gracias Miguel y tú Mar por último pues bueno repitiendo un poco lo que dice Miguel básicamente os repito do your own research o si haz tu propio investigación es que perdonad es que claro yo todo el día hablo en catalán soy de Cataluña con lo cual me saben las palabras en catalán con lo cual ya me ya me perdonaréis pues bueno es básico es básico formarse participar en este tipo de charlas por ejemplo hoy seguramente alguien habrá aprendido algo o dirá vos estás pues me interesa o sea participar en charlas en cursos de estos de Udemy que valen 10 dólares pues bueno investigar participar en canales de Telegram todos los proyectos tienen canales de Telegram participar en Discord bueno por ejemplo antes de ser fichado yo por Chainlink estuve ocho meses trabajando gratis para ellos o sea claro para que me vieran no sé qué y ayudándoles y ayudándoles con lo cual el tema de la meritocracia para los americanos es por ejemplo en este caso es muy importante con lo cual dices antes de fichar a alguien que no conozco chaval este pues está motivado y encima nos conoce pues para adelante con lo cual yo a la gente joven que nos está viendo o sea no es un error un poco de los millennials y yo soy ya un poquito más más mayor les diría oye a los que tenéis 20, 22, 24 años de día oye haced horas gratis porque luego el dinero ya vendrá pero formaros ayudar a la comunidad hacer muchas cosas porque ya te digo luego el dinero ya viene porque sin querer te habrás formado y ya serás válido para trabajar en una empresa con lo cual yo os animo a bueno a interesarse por esta tecnología de hecho toda la gente que está interesada en blockchain actualmente estamos partiendo de una base entre los 20 y los 40 años a partir de los 40 yo tengo 44 pero bueno yo estoy de rebote pero a partir de los 40 ves que la gente como que no no le interesa y de 20 la franja que hay entre los 20 y los 40 es impresionante el nivel de conocimiento que tienen sobre blockchain sobre bitcoin sobre criptomonedas y el futuro es de de los millennials estos que decimos a estos chicos son unos ninis que ni trabajan ni estudian pues el futuro es vuestro chicos con lo cual adelante Dafne estamos en edad todavía entramos en la edad estamos en el límite y con la experiencia que acaba de mencionar Marc que comenzó obviamente trabajando tal vez como un freelance pero free literal por eso me ofrezco como coffee maker Marc te escucho escucho todo lo que me placer no ya te digo es gente más buena que hoy que yo seguro que la hay pero bueno es el momento tienes que estar en el momento ideal en la hora ideal y allí con lo cual te digo hay gente que presenta sus currículums y son impresionantes y dices madre mía que personal pero bueno y yo llegué primero lo siento veis muchachos vayan por la carrera el que llega primero sí con lo cual ahora es un buen momento dentro de cinco años ya habrá muchísima gente millonaria teniendo el trabajo y no podrán acceder ustedes pero ahora yo creo que es un muy buen momento para formarse porque porque el futuro el futuro está aquí y en mil casos de uso mil aplicaciones y bueno chicos seguro que aquí encontráis de hecho ya hay muchos juegos que ya están basados en blockchain con lo cual muchísimo se va el tipo de loterías juegos los NFT famosos o sea bueno tienen que volver para que hablemos más de esto nosotros encantados si la comunidad lo quiere nosotros encantados de poder participar de nuevo contaros nuevas experiencias nuevas cosas y bueno nada comunidad dejen sus comentarios diciendo queremos más queremos más y digan de qué quieren que hablemos con ellos para volverlos a invitar para que sigamos este tema buenísimo así que pues nada muchísimas gracias Marc Miguel Chainling por acompañarnos en esta transmisión Dafne David más preguntas la siguiente vez por favor la siguiente es todo un tema y tenemos que discutir primero que preguntaba primero sí no es que sí pues ahí está muchísimas gracias muy agradecidos de esta charla la verdad que ha sido muy amena esperamos haber aportado algo a Kiwi Minds mucho me vi me vi los vídeos me gustó vuestra manera de transmitir a la comunidad y con lo cual os felicito de hecho os felicito por el año que ya lleváis de acuerdo ya están pidiendo un live demo de cómo se hace el testing en blockchain ay Dios esta comunidad es muy exigente pero antes de cerrar pues ¿qué creen? comunidad 8, 9 y 10 de septiembre Hanson Testing ya está la convocatoria para aquellos que quieran dar sus charlas Shine Link hola están invitadísimos por favor talleres hola y todos aquellos que quieran participar los invitamos a que vayan a nuestra página y puedan ver pues eso las fechas y lo que sea ahorita es convocatoria a charlas por eso no hay agenda todavía convocatoria a charlas los que quieran dar charlas a talleres escríbanos contacto arroba qamines.com o se pueden meter a la fanpage de hansontesting.com o se pueden meter a la página de www hansontesting y etc y ahí pueden ver así que los queremos gracias gracias Dafne David los esperamos a todos el próximo miércoles queremos así que hasta la próxima bye bye gracias adiós 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 hijos gracias 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 ¡Gracias!